El mundo está un paso más cerca de viajar en carros voladores, así es. En Esklovaquia, la autoridad del transporte otorgó un certificado oficial de navegación aérea al automóvil volador Aircar. Este vehículo que tiene en sus pantallas tiene un modo dual, es decir, carro-avión. Es el coche de nuestros sueños, es con lo que hemos estado soñando desde pequeños, porque puede transportar dos personas y alcanzar una altitud de 8000 pies, mientras vuela a más de 160 millas por hora. Claim Vision, la compañía que lo desarrolló, dice que los vuelos de revisión cumplieron ya todos los requisitos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea y que esperan tener listo en unos 12 meses, algo así como un año, un prototipo para la producción. Me parece muy bien, pero tengo que ser honesta. Me da un poquito de miedito. Se te va a quitar.